Me reuní con gran parte de la directiva de la Junta de Vecinos Vía Evangelista Etapa 3 presidida por la señorita Solange Contreras e integrada también por Carlos Aburto y Martín Sangüesa también integrada por Magali Insunza que no nos pudo acompañar por esta vez para poder conversar respecto a distintos proyectos y distintos anhelos que esta Junta de Vecinos de este sector de San Pedro de la Paz tiene. Nos pusimos de acuerdo en cuáles van a ser los pasos a seguir y como es la tónica de inmediato definimos las acciones y los pasos siguientes para poder acompañar a esta querida Junta de Vecinos en el proceso de postulación a distintos beneficios públicos durante este año. Esperamos en Dios que efectivamente tengamos resultados y en el corto y mediano plazo podamos estar disfrutando de ellos en el sentido de poder a través de ellos mejorarles la calidad de vida a los vecinos de este querido sector de San Pedro de la Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!